Hoy estamos con Matías Lescano, jugador del Club Deportivo Español de Buenos Aires. Hola Mati, ¿cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el gusto es mío. Bueno, gracias. Bueno, queríamos saber un poquito de tu actualidad en el club. ¿Cómo estás viviendo los partidos? Y bueno, también, ¿cómo te preparás para las próximas fechas? Bueno, la verdad que muy contento por la actualidad del equipo. También en lo personal que me toca estar jugando, disfrutando cada partido, cada entrenamiento. Y bueno, trabajando día a día para poder, como te decía, mejorar y tratar de mantenernos ahí en la punta del campeonato. La verdad es un campeonato muy parejo, muy complicado, donde no hay mucha diferencia entre los equipos y los partidos se ganan por detalles. Así que nosotros tratamos, tanto como equipo como en lo personal, tratar de mejorar día a día para que después poder programar una cancha. Tratar de mostrar la mejor versión. Y bueno, mantenerse es complicado. Llegar es difícil, llegar es la punta y mantenerse es más complicado porque todos te quieren bajar. Así que nada, tratando de minimizar los errores y los aciertos que tenemos, fortalecerlo. Bueno, lo importante es seguir investigando para adelante, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, también vamos a saber un poquito de cómo te iniciaste en la actividad deportiva y sobre todo en el fútbol. Contar si quieres un poco de eso. Ahí se trabó un poquito, ¿puede ser? ¿O se fue la señal? ¿Ahí me he escuchado? Ahora sí, ahora sí te escucho. Se ve ahí un poco la señal, me parece. Bueno, sí, en los inicios empecé en un club de acá del barrio, yo soy de Capital, el barrio de Villaluro, en el club Stentor. A los cuatro años en la escuelita. Y bueno, ahí estaba justo la etapa del goico en el atajador de penales, en el 90. Así que me gustaba ir al arco. Y bueno, ahí empezó el amor por el arco, por el fútbol. Y bueno, de ahí toda una etapa del barrio de fútbol en Stentor. Después me fui a Estrella en Maldonado, otro club que está en Palermo, un club conocido acá del capital. Y bueno, después en Cancha de Once estuve un poco alejado del fútbol, volví en el Club Comunicaciones. Y en edad de quinta, grande, ya bastante grande. Así que bueno, ahí empezó el fútbol en Cancha de Once, hasta primera división en el Club Comunicaciones. Y bueno, no pude debutar, sí, ir al banco de primera división. Perdón que está el gato ahí dando vueltas. Está en compañía. Así que guarda que en un momento se cruza por la pantalla. Pero no, en cómo, bueno, no pude por ahí mantenerme en el plantel de primera. Y bueno, me fui al Club Alem, donde me llevó un Sergio Leroy y Pancho Lescano, dos técnicos que tenían en Comunicaciones, que me subieron a primera. Me llevaron al Club Alem. Y bueno, ahí empezó todo mi recorrido también por el ascenso. De Alem pasé a Centro Español. De Centro Español a Riestra. De Riestra, el Tuzangó. El Tuzangó, excursionistas. Excursionista a Luján. Después de Luján, volví a Tuzangó. Y bueno, de ahí Deportivo Español ya hace casi tres años. Así que, un amplio recorrido. Sí, amplio recorrido. Pero bueno, justo mencionabas dos técnicos que te ayudaron, digamos, a seguir creciendo en esta procesión. Y bueno, quería preguntarte por esto. O sea, ¿qué referentes tenés o quiénes te acompañaron durante este camino? Bueno, lo principal que más me acompañó, lo que más estuvieron, obviamente, es la familia. Mis viejos, que son por ahí los que siempre estuvieron en los momentos más complicados. Donde uno por ahí quiere tirar la toalla o donde se la ve un poquito complicada y quiere abandonar. Ellos siempre estuvieron. Sobre todo por ahí mi viejo, que es el que siempre me... Es el que me dio el amor por este deporte. Y siempre me estuvo acompañando, apoyando. Y bueno, creo que ellos son mi pilar para esta carrera, humilde carrera que hice. Fueron mi pilar y los que me dieron la fuerza para seguir. Después, obviamente, uno tiene referentes, tanto a nivel de élite que uno ve en la tele. Desde Buffon hasta Navarro Montoya, Burgos, Costanzos. O a arquero que uno le hubiese gustado tratar de imitar o copiar gestos o acciones que ellos... Cómo resolvían las acciones dentro de la cancha. Y después, en cuanto a lo más terrenal, a lo que uno pudo compartir entrenamientos o tener de técnicos. Después, tuve a Alberto Sanagua en comunicaciones, un formador, la verdad, que tuve la suerte de tener. Que me ayudó mucho a entender mi posición, a entender el juego. Y después, de más grande, a Oscar Mena, el gallego, que es un técnico que tuve en Luján. Que la verdad que él también aprende mucho, más que nada, a cómo manejarse grupalmente. Cómo es el manejo de grupo del día a día. Y eso, la verdad, que le pude sacar el jugo. Y el día de mañana, si me toca estar del otro lado, digamos, de técnico o en un cuerpo técnico, me gustaría poder plasmar varias cosas de él en cuanto al manejo grupal. Así que, ¿tenés como objetivo, digamos, en algún momento llegar a ser técnico? Sí, sí, sí. Me gustaría seguir vinculado al fútbol. La verdad que es algo que uno lleva en la sangre, en las venas. Y hoy lo hago por ahí de manera un poco más amateur. Estoy haciendo una licenciatura en educación física y deporte. Hago un entrenamiento de arquero personalizado. Y bueno, también tengo fútbol femenino. Estoy de técnico en fútbol femenino. Así que... Está bueno. Está bueno. Está bueno, nada, obvio. Está bueno y son los primeros pasos por ahí para ir formándome. También para en un futuro ver. Obvio que me gustaría ser técnico de un plantel profesional. O también en categorías juveniles o infantiles. Pero bueno, para eso hay que formarse también mucho. Hay que estudiar. Hay que estar preparado. Porque no es para cualquiera formar jóvenes. O también en primera división. Hoy son chicos. Tienen 20 años, 21 años. Y uno tiene que estar preparado y formado para tomar decisiones en un grupo. Y bueno, ojalá el día de mañana lo pueda hacer. Bueno, ojalá que así sea. Que logres tu objetivo. Y bueno, retomando un poquito con la pregunta anterior que te hacía. Bueno, también quería saber qué relación tenés con tus compañeros del club. Y con mis compañeros. Y soy uno de los más grandes del plantel. Así que me joden bastante con la edad. Pero la verdad que nada, bien. Me llevo bien con todo. Creo que es un, por lo menos en este grupo que me tocó acá en español. La verdad que los chicos son todos buena gente. Buenos pibes. No hay maldad. Se nota que es un grupo sano. Bueno, y bueno, nada. Me llevo bastante bien. Tengo, puedo decir, que algunos amigos he hecho en este plantel. Y bueno, tratamos del día a día hacia lo más, se podría decir, divertido, llevadero. Y bueno, tratamos de resolver los problemas que por ahí surgen de algo del día a día. De los conflictos que se pueden dar por ahí. De un grupo de 30 personas que esté compitiendo por jugar. Tratamos de resolver las situaciones que por ahí no se vayan a demás. Que no se hagan conflictos. Tratamos de resolverlo en el momento. Y no, la verdad nos llevamos bien. Por suerte estamos, se nos está dando resultados también que eso ayuda. Así que se armó algo lindo, por suerte. Bueno, está bueno eso que hablás del compañerismo. Creo que siempre suma. Y bueno, capaz también eso es un poco lo que te llevás del fútbol, ¿o no? Bueno, a eso apunta mi pregunta, la pregunta que sigue, que es, ¿cuáles son los beneficios que obtuviste del fútbol? O los logros, o eso que vos decís, esto me lo llevo porque me da mucha satisfacción. Sí, no, el de, a ver, del fútbol me dio mucho, me enseñó mucho, me enseñó a aprender a perder. Sobre todo a levantarme al otro día, que tenés que dar la cara, tenés que salir adelante sí o sí, ante la derrota y eso es algo que la verdad creo que es lo que más, la enseñanza que más te deja, ¿no? De que siempre hay que seguir para adelante, los momentos malos pasan, tanto como la vida. Y creo que el fútbol me marcó mucho en eso, en esos valores, el sacrificio, de nunca tirar la toalla, de siempre para adelante, que dependés del otro, de que dependés de tus compañeros, de que estás al lado, que solo no podés lograr nada y creo que eso es fundamental para la vida, ¿no? Creo que te enseña a que vos solo no podés, digamos, en el fútbol sobre todo, que es un deporte conjunto, no podés ganar. Así que dependés de estar bien vos, que estén bien tus compañeros y bueno, cuando no te toca jugar también, alentar a alguien que le toca porque es un grupo y por algo le toca por ahí, el técnico decide por otro jugador y a vos no te toca y es una sensación fea que por ahí solamente los que lo vivieron van a entender de lo que se trata. Y bueno, eso te va formando para aprender a tener paciencia, a tener esa famosa palabra resiliencia, que es tratar de todo el tiempo levantarse y luchar. Así que el fútbol creo que me enseñó mucho, le debo mucho al fútbol y creo que me preparó para lo que resta de mi vida, me preparó bastante. Bueno, muy linda la reflexión que nos das. Y bueno, y también, ¿algún momento que digas, que destaques de toda tu carrera o que digas, esto me llegó o me, no sé, lo guardo de recuerdo en este momento? Y tengo varios, sí, sí, tengo varios momentos que, digamos, ya a veces jugo con mis compañeros de ahora que tengo 16 años por ahí de carrera profesional, ¿no? Y son muchos momentos, tanto buenos como malos, que uno va aguardando y va aprendiendo de eso. Y futbolísticos de logros, que más me llegó, que todavía se me pone la piel de gallina cuando por ahí uno tiene esos momentos en que reflexiona o piensa o ve imágenes o ve en la tele cuando alguien logra un título y se acuerda de esos momentos. Es el ascenso con Intuzangó, que nos tocó ganar reducido por penales y ascendimos. Y bueno, fue un momento único por lo que representan los penales, porque por ahí me tocó atajar dos penales. Y esa sensación de sentirse importante, de que tus compañeros, poder interceder en esos momentos y que tus compañeros te vengan a agarrar, son situaciones que la verdad no sé, por lo menos no logro vivirlo con otras profesiones o con otro trabajo que hago. Así que esos momentos... Es cuando ves, digamos, tanto esfuerzo, digamos, la recompensa de tanto tiempo de esfuerzo. Sí, sí, son segundos. Uno a uno se prepara tanto tiempo, tanto en inferiores, en primera. Son momentos, como te digo, por ahí no son tantos los buenos momentos por los resultados, que la verdad que te lo van a decir la mayoría de deportistas. Es más lo que uno pierde que lo que gana. Pero esos segundos de verle la cara a tu compañero saltando, fetejando, llorando, de aguería, son cosas que se guardan para siempre. Aunque sean segundos, en ese momento parecen eternos. Y se me pone la peli gallina, me estoy acordando. Y nada, bueno, son cosas que uno va a guardar para siempre. Es un lindo recuerdo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y como no todo es color de rosa, y como decías recién, muchas veces se pierde más de lo que se gana, me imagino que también haces un balance a nivel personal de, bueno, aspectos que te gustaría mejorar, que decís, estoy trabajando en esto, o que tu técnico te marca. ¿Cuáles serían esos aspectos? Y mira, en otro día leía una nota que le hicieron a la escuela que él hablaba de que hasta el último día de su carrera iba a tratar de mejorar, de trabajar sus fallas. Y bueno, él es un número uno del básquet, digamos, en Argentina por lo menos. Y de ahí para abajo, a nivel deportista, creo que todos tenemos cosas para mejorar. Y yo trato, obviamente, día a día con mis limitaciones, tratar de mejorar lo que el técnico me pide, lo que me piden mis compañeros. Por ahí en mi puesto y en la categoría que estamos, el juego aéreo es muy importante. Y bueno, trato de mejorarlo día a día, de ver cómo resuelven otros arqueros de la misma categoría, del fútbol por ahí, de la Superliga, a ver constantemente qué se puede mejorar para tratar de hacer lo que el equipo necesita, lo que el técnico pide. Y bueno, trato de eso, de fortalecerlo. Y después, obviamente, en cuestiones mínimas, de tanto desde lo físico, trato siempre de estar mejorando, de pedirle al profe algo más, al quinesiólogo a ver en qué me puedo mejorar en lo preventivo para no lesionarme. Siempre trato de, en la medida que se pueda, tratar de mejorar. Creo que es lo fundamental para un deportista. Y más cuando van pasando los años y no se vuelve cada vez más grande, no que competir con jóvenes en el día a día. Sobre todo competir también internamente en un plantel. Que estás con chicos mucho más jóvenes, uno tiene que estar a la altura. Y bueno, creo que la única manera de estarlo es entrenando y mejorando cada aspecto que se pueda. Bueno, Mati, y por último, te quería preguntar, que ya me imagino, pero bueno, ¿cuál será tu objetivo para terminar el año 2022? Y bueno, ojalá, ojalá sea con el ascenso, con el ascenso del gallego, que la verdad que hace bastante, lo estamos luchando para poner el español en la Bmetro, así que ojalá este sea el año y bueno, si ahí ascendemos, volvemos a hacer la nota. Bueno, dale, dale, queda pendiente. Bueno, yo te deseo muchos éxitos, tanto a nivel personal como para el club. Y bueno, te agradezco mucho por tu tiempo y la buena onda. Así que nada, la próxima nota será cuando haciendan. Bueno, bueno, te agradezco. Muchas gracias a vos y a, bueno, a ustedes por el espacio y los felicito por el trabajo que hacen. Estuve ahí chumbeando un poco, así que es un muy lindo trabajo que están haciendo, así que sigan por este camino. Bueno, muchas gracias, eh. Bueno. Chau, nos vemos. Hasta luego. Chau, Mati, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Dale, a disposición, cuando visiten. Bueno, la próxima vez cuando haciendan hacemos de nuevo. Dale, dale, dale. Un beso, hasta luego. Un beso, nos vemos.